Hacia la parte interna de la pista, se succiona bien aquí Rubén hacia Yurro, quiere llevarse la victoria, cae la bandera blanca, veremos que pasen todos los autos, para que esto ya sea oficial, todavía hay autos en el fondo, mientras llega ya la curva 1, José Luis Ramírez, que emoción de última vuelta, querida Gicoteca. Qué necesidad de Robelo de complicarnos todo, en este cierre a título personal, lamentable lo que había hecho Robelo al estorbarle ahí a Salvador, la verdad es que es un constante peligro ahí, este auto número 28 que bueno, creo que ha perdido un poco la cabeza. Se está metiendo Rubén García porque él quiere la victoria, sabe que la victoria le ayuda y que ahí Salvador pase lo que pase, agarra bien la cola de esta última curva, José Luis Ramírez va a salir al arrancón, hacia la curva número 3, José Luis José quiere meterte en el campeonato, pero quiere llevarse a la victoria, abre, por la parte exterior, Salvador Dalva Jr. Vamos a la curva número 3, últimas dos curvas de este campeonato 2021, sale fuerte, Rubén García Jr., palmo a palmo, van a correr una cara de drag, hacia la línea, y parece, 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 que es José Luis Ramírez, por dos milésimas de segundo, José Luis Ramírez. Vean los campeonatos, Karina, y así se busca un cuarto campeonato con un Rubén García, con un Salvador Dalva Jr., que no se rinde en este último momento, señor José Luis Ramírez, quémelas todas, quémelas todas, quémelas todas. La premiación de la Nazca Challenge y ver si podemos hablar con los campeones, con Salvador Dalva Jr. y con... Todos queremos llegar primero a las palabras de la exclusiva, siempre estamos ahí, me dice que es cerrado. Gracias, tranquilidades y al equipo, porque nos detiene justamente donde está la línea, y ahí está, es menos de un pie, Karina, de distancia, realmente, son menos de 30 centímetros de distancia, y ahí está Rubén Roberto también metiéndose en la posición.